¡Ajá! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Es cambio por cada vez! ¡Ah, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¿Tú, que ya no pides? ¡También! ¡Se cambia el papel! ¡Si lo pides, se cambia! ¡Ay! ¡Bien, Ale! Última, que te salite en la tрупera. Ahora tiene que ir a la nieve. ¡Gracias! 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 ¡Para! 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 ¡Para un momento! ¡Para un momento! Han traído como que te han parado tres veces. ¡No te paren nunca detrás! ¡Para evitar duda! ¡Dale, dale tiempo! ¡Me cago! ¡Para por Alba, Anguita! ¡Ahí está! ¡Te dio! ¡Esquipse! ¡Para! ¡Ajala! ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Alguien lo tengo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Supoo! ¡Colectif! ¡Ay! 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 ¡Oh! Pero tienes que ponerte bien, Alba. Hay que ponerse bien. Un momento. Aquellos dos están muy juntos. Venid vosotros dos para acá. Vosotros dos. También os quedáis. Él pilla a ella. Sal, ven para acá. Sí, ven para acá. Él te pilla a ti. Y vosotros dos seguís igual. O sea, que quiero dos parejas. ¡Pillao! 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 Abarrón, abarrón. ¡Agararrón, abarrón! Tienes a ella. ¡Liviente! Aplausos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.